¡Furia Roja! 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 ¡Furia Roja Roja! ¡Furia Roja Roja! ¡Furia Roja Roja! Mantienen los técnicos o el técnico mejor mantiene el esquema ¿no? El 4 defensivo, los 5 volantes, Cox o en ese caso Borja en punta Sí, 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 por ahí se mantiene el mismo esquema y el mismo modelo en juego Exacto, el mismo modelo táctico, o sea América ya tiene una huella futbolística Sí, sí, eso es lo que más ha caracterizado a la América y por lo que yo creo que muchos nos quedamos ¿no? Porque ahora se le ve por lo menos un estilo de juego, un modelo ya definido y eso es lo importante para un equipo grande que se le vea a qué juega Correcto, Cristian, pero vamos a ver alguna inyección nueva futbolística, o sea ya conocemos a lo que les gusta jugar a los portugueses Con las incorporaciones, con Jesus en la mitad, ¿vamos a ver algo diferente en los futbolísticos de América en el segundo campeonato? Sí, van a ver un juego más asociativo, yo creo que a pesar de pronto ya de lo que han visto en los partidos del semestre pasado Por ahí con Jesus hay un juego más asociativo, entonces yo creo que son variantes que se le van dando al equipo ¿Fútbol en posición de pelote y más colectivo con Dajome, con Brian, con Jesus o con Celis Araso? Sí, 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 eso es lo importante, que todos sabemos jugar al fútbol, técnicamente yo creo que muy bien dotado Así que, o sea, el que entre va a hacer las cosas muy bien ¿Más fútbol por dentro o por fuera con Dajome y Jesus? No, yo creo que más por dentro que por fuera, la banda es más para los laterales, dependiendo que el modelo de juego del equipo contrario Es una obligación, estamos hablando con Cristian Dajome, volante de América, empezar el campeonato con pie derecho, ganando en casa del local el 24 de julio frente a Leones Sí, 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 importantísimo, yo creo que todos estamos mentalizados en eso, en ganar el primer partido Y de aquí para adelante yo creo que no nos va para nadie Entonces, sí o sí tenemos que seguir trabajando fuertemente y llegar bien a ese primer partido que es verdaderamente importante Como usted dice, solo ganar o ganar, intentando jugar bien a la pelota Sí, sí, yo creo que más jugando bien, no intentando porque yo creo que, como usted decía, el modelo ya está muy definido Se ve el estilo de juego, así que sí o sí van a haber buen fútbol Ahora lo importante sí va a ser ganar, sí o sí Disfruta de tus vacaciones o fines de semana en la finca Los Bugambiles Estamos a 3 kilómetros del parque del café Ideal para pasar en familia o con tu pareja Un excelente clima Zona verde, piscina para adultos y niños Haz la reserva de tu cabaña al 316-369-4812 El Quindío es tu destino turístico Recarga, apuesta, gana Así de fácil es ganar con tus apuestas deportivas Betplay Regístrate ya en www.betplay.com.co Pues desde que Yarixa empezó a practicar atletismo con el profe de la Escuela Deportiva para la Paz Anda bien juiciosita y ya no anda en su calle, ¿no? Hasta le está yendo bien en el colegio Inscríbete en tu Instituto Municipal de Deporte y conviértete en una gloria del deporte colombiano Más información en www.coldeportes.gov.co Avanza la noche, seguimos hablando de la América que vuelve y juega este viernes 7 de la noche Ahora Colombia en Houston frente a Atlético Nacional El partido va por Telemundo Houston para todo el territorio norteamericano Y nosotros aquí pues pendiente de lo que haga el conjunto Escarlata Hay otros temas también, Andrea, Alejandra, de actualidad de América Y es la situación económica América está mal económicamente Y me pongo los zapatos de las dos partes El hincha pide contrataciones de valía importantes que no llegaron Y la dirigencia americana dice Podemos traer lo que podemos contratar según nuestro presupuesto Y el presupuesto de América está bien bajito América tiene deudas con la DIAN Con la superintendencia de sociedades, con la Secretaría del Deporte y la Recreación Debe un dinero importante del adquirir del estadio Entonces, por ejemplo, Andrea, ¿el hincha alcanza a comprender eso? Que no puede traer contrataciones AAA porque hay un déficit O porque América pasa por un momento económico muy, muy difícil Yo creo que el tema económico, pues, por parte de los hinchas No creo que sea como tan importante No les va a interesar mucho, pues, que no haya dinero Lo importante aquí es que traigan jugadores reconocidos Y que puedan aportar, por supuesto, a la América Pero, pues, definitivamente esos refuerzos no llegaron Y yo creo que debemos apoyar al equipo Debemos, de alguna manera, ir al estadio Y esperar, pues, que ellos jueguen Y que puedan aportar todo ello La semana pasada, Alejandra, hablamos que la sorpresa, entre comillas De América, del Gato Pérez, era Pedro Franco Y la gente le cayó encima a la América en redes sociales Y por dar esa noticia de Franco Entonces, siguiendo con ese tema ¿El hincha comprende o no entiende que un equipo con déficit Con un saldo rojo altísimo Con pérdidas casi de 15 mil millones de pesos No puede contratar jugadores de primer nivel? Claro, eso no lo ve el hincha O sea, yo como hincha no lo vería Porque es que, como no es el bolsillo de uno, bien dice el dicho Entonces, cuando no es el bolsillo de uno ¿A uno qué le va a importar? Pero esta es una etapa en la que tenemos que ver a América diferente Y que tenemos que no conformarnos con lo que hay Pero sí esperar que lo que haya sea bueno Que vengan buenas cosas con lo que hay Sin dejar de exigir y sin dejar de asistir al estadio también Porque eso igual es algo importante para el equipo Ok, bueno, aquí está otro tema y es el mercadeo Aquí está la imagen del vino América de Cali Se hizo el lanzamiento, la presentación oficial El día lunes, 7 de la noche en New Jersey Vino América de Cali Sacan edición limitada de Andrea Alejandra Televidentes 12.000 botellas 4.000 botellas con el rostro de Lozano Otro tanto igual para la cara, el rostro de Gerson González Y me dicen que otra etiqueta también con el rostro no del gato Sino del pipa de Ávila Esa fue la información que recibí de parte de Guillermo Cárdenas Desde Nueva York De todas formas en la presentación como tú dices André En la mesa principal estaba Don Tulio Gómez, Gato Pérez, Jaro Lozano y Gerson González Las imágenes del vino América de Cali Vino espumoso, vino tinto Me parece que en el tema fútbol lo del mercadeo es necesario Es necesario lo del mercadeo Pero esa información del vino que nació en el Correo Llamado La dimos el sábado, la hemos replicado La hemos comentado bastante en redes con Furia Roja TV Esa noticia no le cayó bien al público Sí, no fue para nada agradable para los hinchas Yo creo que, como ya lo veníamos diciendo El tema de las contrataciones es importante Creo que América debe hacer mercadeo Pero no con tanta importancia Porque ahora lo importante son los jugadores Y esperar la liga Y es que en la tienda de América tú encuentras de todo Encuentras los balones, los souvenirs, las banderas, las sombrillas Los termos, las tangas de la América Las toallas de la América Y ahora van a encontrar en Estados Unidos Todavía aquí no Porque América espera un permiso del INVIMA Pero ahora el vino América de Cali Que como tú manejas el Twitter también Has podido leer la cantidad de los innumerables comentarios La gente le cayó mal la información Claro, lo que se lee en Twitter Lo que se lee del hinchas es que América es un equipo de fútbol y no es una marca O sea, como decía mi compañera No debemos olvidar que lo que hay que traer son jugadores Y buen fútbol Antes que vender cosas Que quizá antes no se vendía Pero antes éramos campeones Entonces es lo que se necesita ahora Ser campeones Recordar la grandeza de América Eso es La grandeza de América Ahora que tú haces ese comentario Voy a la pausa con lo siguiente Esta semana recordamos al presidente Carlos Puente González ¿Lo recuerdan, Nelson? A don Carlos Puente González Para su familia, un abrazo Seis años de su fallecimiento Un presidente que fue múltiple campeón con América Campeón del fútbol colombiano Campeón de la Copa Americanorte en diciembre de 99 Para la familia del doctor Carlos Puente González Un fuerte abrazo de parte de este grupo de trabajo De Furia Roja TV Pausa Y al regresar Seguimos hablando de la América Aquí en Claro Televisión Canal 931 En Guaduales inscríbase en el gimnasio FIS Y póngase en forma con una buena rutina de pesas Kickbox, aeróbicos, aerorumba, baño turco, zona de bronceo Tome la promoción La pareja por 35 mil mensual cada uno Estamos en la calle 72C con carrera 4A en esquina En Guaduales Gimnasio Fuerza y Salud Hotel Riva y Barranquilla Confortables habitaciones Minibar Aire acondicionado Televisión satelital Telefonía local Wi-Fi en todas las áreas Parquedero privado Lavandería Piscina Restaurante Salón para eventos Y sala de conferencias Estamos en el corazón de la ciudad Carrera 41 Calle 40 esquina Reservas 341-4277 Y 320-738-2083 Hotel Riva y Barranquilla Excelencia y confort En un solo lugar Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Bueno, comienza nuestra liga Ya el modo mundial ha terminado Algunas personas quedaron con la tusa del mundial Pero ya tenemos que entrar en sintonía Porque el campeonato colombiano comienza este viernes 20 de julio Y el próximo martes América está en Estados Unidos América llega el sábado a Cali Y el próximo martes 8 de la noche en el Pascual América Leones La formación Lo que tiene América como equipo base Ya lo tenemos claro y definido Lo que le gusta a Pedrito de Portugal Los portugueses A ellos les gusta Neto Neto Volpi El arquero brasilero en portería La defensa Jonathan Pérez Danilo Arboleda Anderson Zapata Y Armero Son los defensores de confianza Después van a jugar ahí Alejandro Bernal Con Pepe Mosquera O Bernal con el chico Juan Nievo En sub-20 Después América para Tres volantes de ataque Dahome Brian Angulo Jesús Cabrera Y en punta Cox Porque según eso Borja no sigue Entonces va Cox en punta Yo a esa formación ¿Sabe quién le incluiría André? A mí me gustaría ver como defensa central A Erner Para darle más seguridad Y más orden a América en el fondo Bueno Erner ya está recuperado De la lesión que había sufrido Sí, así es En el anterior semestre Esperemos que esté totalmente En buen estado físico Y recuperado totalmente Y por supuesto Erner siempre ha jugado muy bien En América Creo que deberían Los portugueses darle la oportunidad Para que nos dé seguridad Ahí en el centro Yo creo que Después de la buena paraja central Que América tuvo el año pasado En la final Contra Junior y Millonarios Diana De Erner y Castañeda Este año América Le ha costado en esa posición Consolidar unos buenos jugadores Ahí en la zona central defensiva Así es, Castañeda Es un jugador Que fue muy contundente Y muy bueno en el equipo Entonces pienso que va a hacer Mucha falta Pero me gustaría a Erner Ya que es un jugador Con experiencia Y hace muy bien su trabajo Bastante experiencia Tiene el argentino Pero como el fútbol Les de gustos Como las telas Entonces a los portugueses No les gusta Erner no les gusta Hay jugadores de América De experiencia Que no gustan el cuerpo técnico No gusta Erner No gusta Vimilet Y por eso los ponen poco A los portugueses Les gusta Arboleda Les gusta Zapata Concepto respetable Lo respeto Pero no lo comparto Pausa Y al regresar Seguimos hablando De la América A nombre de Maxi Ventos Quique Neal Televisión La Pepita Burger Bar Ya saben ustedes Un sitio exquisito Al paladar Acá en el oeste de Cali En el barrio El Peñón Abierto toda la semana De domingo a domingo Desde las 12 del día Hasta la medianoche Las mejoras hamburguesas Un buen licor Un buen coctel Un sitio para pasarlo Con la familia Con los amigos La Pepita Burger Bar Y si la Pepita De pronto está full Pues la Pepita se llena Los fines de semana Es una locura Pues pasan al lado Donde está La Diva Un sitio espectacular Exquisito Se los recomiendo Pausa Y seguimos Hablando de la América En Furia Roja Televisión Efectivamente tenemos Dos por uno en matrícula Todas las personas Que empiecen a marcar O a mandar whatsapp Al número que aparece En pantalla Van a tener la oportunidad De matricularse Y lo mejor Jota Es que la matrícula Es súper económica Solo vale 45 mil pesos Te matrículas tú Y tu hijo viene Totalmente gratis Con la matrícula O tú con un amigo O sea ya ustedes Miran como lo combinan Y es para todas las personas Y todos los oyentes En este momento De Furia Roja Y algo que se puede programar También Los horarios de estudio Claro que sí Jota Muchas personas En este momento No aprendemos inglés En la ciudad de Cali Simplemente porque No nos dan la oportunidad O nos limitan Con un horario En AES Van a encontrar Diferentes horarios En la mañana En la tarde En la noche Y también tenemos Diferentes sedes Al sur de Cali Estamos aquí Desde Caney Estamos también Con la sede principal Que queda al lado Suroriental del estadio Y tenemos sede también En el barrio Buenos Aires En Nápoles Clases 100% Conversacionales Sí señora Así funcionamos Manejamos una metodología 100% conversacional Donde los televidentes Simplemente tienen que marcar Y ya un asesor Les va a llamar Y les va a brindar Toda la información Académica Y económica Las mensualidades Y todo Y manejamos Jota Mensualidades Desde 70 mil pesos O sea que no estamos Hablando de un programa Costosísimo Porque cuando pensamos En inglés No lo hacemos Simplemente por el costo ¿Requisitos Para aprender inglés Con ustedes? No Jota El más importante Es tener las ganas Y tomar la decisión De marcar ya De escribirnos Por nuestro WhatsApp Y las personas Simplemente con fotocopia De su cédula Y una fotografía A tamaño de documento Ya se pueden matricular La facilidad de pago Toda Porque los precios Son bajos Claro que sí Jota Mensualidades Desde 70 mil pesos Por eso las personas Que nos están llamando Van a recibir una asesoría Personalizada Vía telefónica O también les vamos A enviar una asesora Hasta su casa Para que le expliquen Si en este caso Es con papá Mamá Familia Igual manera Manejamos todas las opciones Para que las personas Definitivamente Aprendan inglés De una forma diferente Y 100% conversacional Con AES Manejamos horarios De 8 a 10 De 10 a 12 También tenemos horarios De 4 a 6 de la tarde Los días lunes Miércoles, viernes Los días martes y jueves De 6.30 a 8.30 Los días sábados En la mañana Y en la tarde De 8 a 12 O de 2 a 6 O sea que no hay excusa Por qué no aprender Inglés en AES O una persona Que a esta hora dice No, pero es que yo trabajo Toda la semana De lunes a viernes El sábado también puede estudiar Aprender inglés Claro que sí Jota El sábado puede hacerlo En la mañana O en la tarde Y en cualquier de las sedes Que más cercano le quede En Caney, Estadio o Nápoles A las personas Que están marcando ya Pues van a obtener Ese 2 por 1 En la matrícula O sea que solo van a pagar 45 mil pesos Para que puedan arrancar Mensualidades de 70 mil pesos No dejemos pasar esta oportunidad Porque siempre estamos El otro año El otro mes Otro día No, es hoy señores Es hoy de tomar la decisión Y de tomarla con una De las mejores compañías Que hay en la ciudad de Cali Que es American English School Disfruta de tus vacaciones O fines de semana En la finca Los Bugambiles Estamos a 3 kilómetros Del parque del café Ideal para pasar en familia O con tu pareja Un excelente clima Zona verde Piscina para adultos Y niños Haz la reserva De tu cabaña El 316-369-4812 El Quindío es Tu destino turístico Lavandería Premier Expertos en lavado en seco Con todos nuestros servicios Planchado a vapor Prendas de vestir Cubre lechos Manteles y cortinas Tintorería Tapetes y alfombras Desanche www.lavanderiapremier.com Domicilios 524-2447 Lavandería Premier Delicadeza y confianza Señoras Nos vamos Desde la Pepita Burger Bar Oeste En el barrio Peñón En Cali Aquí estamos originando Nuestro espacio deportivo Furia Roja TV En Claro Televisión Canal 931 Como todos los miércoles 8.30 de la noche El próximo martes Nos vemos temprano Aleja, Andrea En el Pascual Desde las 6 de la tarde Vamos a estar en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero Haciendo nuestro en vivo En la previa En la antesala El Juego América Leones Andrea En redes sociales Estás como En Instagram Estoy como Razagir2309 Ok Y Aleja En Instagram Estoy como Alejandra B.C.R.C. Y en Twitter Estoy como Drama Alejandra Perfecto Y nosotros Nuestro programa Furia Roja TV Así aparecemos en todas Las redes sociales Estamos con Neal Televisión Maxi Eventos Quique Igualmente Lavandería Premier 25 años en Cali Con Gane Con Café Águila Roja Calidad Certificada Y con Coldeporte Nacional Con las Escuelas Del Deporte Para la Paz Es de Paz Y la directora La doctora Clara Luz Roldán En el cierre Pues esperando que América Inicie Ya la pretemporada Pasó Tuvieron suficiente tiempo Para entrenar No hay excusa Andrea Alejandra Televidente América no tiene Ninguna excusa América tuvo tiempo Suficiente para trabajar 45 días de pretemporada ¿Qué le toca a América? André El martes Empezar la liga Con pie derecho Ganándole a Leones Totalmente Yo creo que El primer partido Es súper importante Primero para demostrar La hinchada De que El equipo Que está Es un equipo sólido Y que por supuesto Puede ganar Y que le regalen Esa victoria A los hinchas Las primeras dos fechas De América Son el martes En casa Frente a Leones Y después el fin de semana Siguiente El domingo De visita En Ibagué Frente a la actual Campeona del Deporte Estolima Yo creo que es una obligación Aleja Así es El campeonato Está empezando Porque es la excusa Siempre Al inicio No esto está pasando No Desde el inicio América A pesar duro Firme Ganando en casa Sí claro Tenemos que ganar en casa Y pues no olviden Que allá vamos a estar Desde las seis de la tarde En un en vivo Y después a ver América Y esperamos que todos Ustedes nos acompañen Ahí estaremos En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero Vamos a hacer nuestro en vivo Desde el cuarto piso En el restaurante En Pasa la Pascual En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero Hoy cámara producción Con Nelson Sánchez Igualmente Diana Marcela Rendón Andrea Murillo Alejandra Con ustedes JJ El Tigre Morales Con todas las noticias De la América Espero que hayan quedado Ustedes al día Con las mejores noticias Del rojo Y nos vemos la próxima semana Ya comienza nuestro campeonato Que bueno Disfrutamos del mundial Pero comienza nuestro Nuestro campeonato Nuestra liga colombiana Con el América En este campeonato Que esperamos que le vaya muy bien Primero objetivo Llegar a los ocho Y después por qué no Pelear la gran final Del fútbol profesional colombiano Señores A Juan muchas gracias De la Pepita Burger Bar Por la invitación Nos vemos la próxima semana En el estadio En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero Este es Furia Roja TV Diez años al aire Hasta la próxima Mil gracias Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero El campeón